Situación importante sobre el origen de COVID-19. Nuevas pistas estarían dando alguna información sobre cómo empezó la pandemia. ¿Sabía usted que científicos habrían encontrado rastros genéticos del perro mapache en el epicentro donde se había originado la pandemia? ¿Este descubrimiento descartaría el origen de fuga de laboratorio de COVID-19? ¿Qué dicen los expertos al respecto de ello? ¿Podrían los perros mapaches hoy en día ser parte de la infección que tuvo un virus fugado del laboratorio y también ser víctimas de él? En una reciente publicación este 17 de marzo de 2023, un grupo de científicos alertaría un nuevo descubrimiento. Pistas genéticas que ayudarían a poder tener alguna idea de cómo se originó la pandemia por COVID-19. En este video compartiremos los hallazgos de esta publicación y sobre todo daremos información importante a tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre científicos descubren nuevas pistas genéticas sobre el origen de COVID-19. Un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que la pandemia por COVID-19, dado el número de casos que va reduciendo lamentablemente, en muchos casos subestimados, dado que no se hacen pruebas COVID-19, podría terminar siendo declarada fin de la pandemia. Una situación que para muchos expertos sería preocupante, dado que nosotros todavía no conocemos el origen del SARS-CoV-2, el agente infeccioso de COVID-19. Y con lo que sucedió en febrero y marzo de 2023, en donde el gobierno de Estados Unidos, a través de sus diferentes oficinas gubernamentales, tales como el Estado de Energía y, sobre todo, el FBI, se habrían pronunciado que COVID-19 se habría originado por la fuga del laboratorio. Ante ello, estaría saliendo una nueva investigación que daría algún punto más en este rompecabezas que busca descifrar cómo se originó el SARS-CoV-2. En una reciente publicación de este 17 de marzo de 2023, científicos hablarían sobre una nueva pista genética que apunta a los perros mapaches del mercado de Wuhan como el origen de la pandemia. Un grupo de científicos habría encontrado restos del coronavirus asociados también a restos de ADN de animales que habían sido tomadas en muestras de enero 2020 en la ciudad china. Un equipo internacional de científicos habría encontrado el ADN de perros mapaches en muestras que también tenían coronavirus SARS-CoV-2 obtenidas en enero 2020 en las superficies del mercado de Wuhan en la ciudad china de Wuhan, según habrían confirmado los propios autores de la revista estadounidense The Atlantic. El hallazgo no demuestra nada, pero es otra pista que apunta a que el virus pudo haber saltado desde estos animales al ser humano en el mercado, en el que se vendía todo tipo de seres vivos, de manera ilegal y sin las mínimas medidas de higiene. La pandemia por COVID-19 ha sido responsable de manera oficial de 7 millones de personas fallecidas, según la OMS. Dentro de lo que menciona la publicación es que los perros mapaches de la familia de los zorros son carnívoros nocturnos que se crían por millones en las granjas peleteras chinas para comercializar sus pieles. Otro coronavirus que apareció en China en el 2002 y mató a casi 800 personas fue el virus del síndrome respiratorio duro grave, conocido como SARS, que también se habría detectado en un mercado de animales de Guangdong, en perros mapaches, además de la civeta de las palmeras enmascarada, un pequeño mamífero del sudeste asiático. La dictadura china habría optado por el secretismo desde el inicio de la pandemia. La comunidad científica internacional no había tenido acceso a estas muestras hasta los primeros días de este mes de marzo de 2023, cuando investigadores de una agencia gubernamental china del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades habrían subido los datos genómicos de un archivo público y los habrían retirado de manera rápida sin dar explicaciones. Sin embargo, una bióloga del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia ya habría bajado los datos a su ordenador y de esta manera pudo obtener la información. Es importante que un experto de la Universidad de Arizona habría sido también uno de los responsables del análisis de los datos chinos. Su laboratorio ya había revelado hace 7 años que el VIH había surgido en África en la primera mitad del siglo XX, que saltó probablemente a Haití en la década de 1960 y de ahí pasó a Nueva York en 1970. El equipo ha encontrado material genético de perros mapaches en varias muestras tomadas en el mercado de UNAM, incluidas algunas obtenidas en un carro de la compra y en una máquina para desplumar aves de corrar. Los investigadores habrían presentado sus resultados a los asesores de la OMS. Es muy importante, igualmente, otro dato que se debe tomar en cuenta. Un virólogo australiano habría visitado el mercado de UNAM en el 2014 y habría fotografiado jaulas con perros mapachos en el puesto 29, el mismo en el que se tomaron las muestras de los primeros días de la pandemia COVID-19. La comunidad científica ya esperaba otro salto de coronavirus desde su reservorio natural, los murciélagos, a los humanos, a través de algún hospedero intermediario como los perros mapaches vendidos en los mercados animales vivos de China. Esta situación no sería la primera vez que sucede. La historia se repetiría. La viróloga Shi Shen Li, conocida como la mujer murciélago, por sus investigaciones con murciélagos en el Instituto de Biología de Wuhan, habría publicado en el 2018 que otro coronavirus, bautizado como el SARS-CoV, habría saltado de murciélagos a cerdos provocando un brote de diarrea que habría matado a unos 25.000 lechones en cuatro granjas de la provincia china de Guangdong. En aquella ocasión, el virus no pasó de los cerdos a los humanos. La hipótesis del salto natural desde los perros mapaches a las personas en el mercado de UNAM no es la única sobre la mesa que trata de explicar COVID-19 y que es un dato que nosotros debemos tomar en cuenta. Situación importante a mencionar. Hoy en día, ya las investigaciones estarían buscando cuál es el origen de COVID-19 y por un lado Estados Unidos no descarta la fuga del laboratorio y hoy en día una nueva investigación estaría revelando que también existiría la presencia de un hospedero intermediado probablemente los perros mapaches. Sin embargo, la situación es preocupante dado que no sería la primera vez que se registra una situación como tal. Una investigación habría revelado que en el 2018 hubo la fuga de un virus de laboratorio donde la científica conocida como la mujer murciélago, Xi Shen Li, había reportado ello. Este virus de laboratorio habría infectado a los cerdos y habría sido responsable de 25.000 muertes de cerdos. Un dato importante es que este virus no saltó al ser humano. Sin embargo, la situación que muchos expertos mencionan es que el virus pudo fugar de laboratorio, infectar a los perros mapaches y de esta manera adaptar para que pueda infectar al ser humano. Una situación que se pudo dar en el 2018, que felizmente no se dio, sin embargo es una hipótesis que pueda dar. Hoy en día, la fuga de laboratorio podría seguir asociada, sin embargo fue de manera indirecta que llegó al ser humano, en donde el virus pudo infectar primero a los perros mapaches y de ahí saltar al ser humano. Una situación que nosotros debemos tomar en cuenta. Las hipótesis siguen sobre la mesa, sin embargo las investigaciones darían nuevas pautas a tomar en cuenta. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un tema muy importante, en donde un grupo de científicos hablaría sobre nuevos descubrimientos que podrían ayudar a entender el origen de COVID-19. En una reciente publicación de este 17 de marzo de 2023, científicos hablarían sobre la situación de que se encontraron genomas de perros mapaches en muestras en muestras en el mercado de Wuhan donde se habría originado la pandemia COVID-19. Estos hallazgos estarían dando algunas pistas sobre cómo se originó COVID-19, en donde hoy en día se estaría dando a entender de que al igual que en el 2018 se registró un episodio similar, en donde un virus habría fugado del laboratorio donde trabaja. Había fugado de un laboratorio en China, infectando a cerdos y causando la muerte de más de 25.000 cerdos, que felizmente no saltó al ser humano. Hoy en día no se descarta que el virus pudo fugar de un laboratorio, infectar a los perros mapaches y de ahí pasar al ser humano. Datos que nosotros debemos tomar en cuenta. La pandemia no ha terminado y es muy importante determinar cómo se originó. Tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse, que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos.